Hola, hola, aquí Pedrillo, bienvenidos a un nuevo vídeo en Minecraft Bedrock. En esta ocasión os voy a enseñar un Skyblock, ni más ni menos que el Skyblock de Cubecraft. Un Skyblock que muchos de vosotros conoceréis, los que me seguís, porque ya sabéis que tengo una serie en este Skyblock, pero en su versión de Java. Pues bien, en esta ocasión vamos a estar viendo la versión para Minecraft Bedrock. Vamos a entrar y bueno, os voy a ir contando por un lado en qué consiste este Skyblock, cómo funciona para los que no lo conozcan. Y por otro lado también voy a ir señalando las similitudes y las diferencias que tiene con el Skyblock de Cubecraft en su versión Java. Así que sin más dilación vamos a entrar y a ver qué sale por aquí. Bueno, esta es la isla inicial y digamos la mecánica consiste en ir superando una serie de quests que van saliendo por aquí. En este aldeano vamos a encontrar tanto las quests o retos como la tienda para comprar y vender ítems, manejar los perfiles, volver al lobby, etc. Entonces las quests son retos que te marcan lo que tienes que ir haciendo. Es decir, por ejemplo, cosechar 50 zanahorias, minar 30 de carbón, conseguir matar 10 creepers, etc. Primero sale esta muy sencillita que me dice, bienvenido a Skyblock, esta es tu primera quest, completar una quest o serie de quests te ayuda a conseguir recompensas. Empieza recolectando 10 troncos de roble. Pues venga, la primera quest, 10 troncos de roble. Esta yo creo que es igual que era en Java. Vale, ya está, ya como hemos pillado los 10 robles, pues veis que sale quest completada. Vamos a ver qué más quests me presentan por aquí. Craftea una mesa de crafteo, pues rápidamente. Ya está, ¿veis? Otra quest completada. Estas del principio son muy sencillas, pero los que no los conozcáis este Skyblock, creedme que luego se va complicando la cosa mucho. Pero eso también te mantiene, digamos, siempre con un objetivo en el juego. Me muestran dos quests. El interfaz es muy, muy diferente con respecto a la versión Java. Eso sí que hay que decirlo, es muy diferente. Como sabéis aquí, los interfaces en los servidores de Minecraft Bear Rock, pues suelen tener este aspecto. Y obviamente es muy diferente a las versiones de Java. Y bueno, en ese sentido, las quests aquí se presentan de otra manera. Veis que se muestra el nombre de la quest y luego un porcentaje, el porcentaje de quest que tenemos conseguido. Vamos a ver esto. Bueno, pues tenemos una que es hacer una herramienta de madera de cada tipo. Y la otra, cosechar 30 de remolacha y hacer 5 sopas de remolacha. Vamos a hacer primero la de las herramientas de madera. Bueno, yo he hecho uno de cada porque total la espada me va a hacer falta antes o después. Pues veis, y se han desbloqueado muchas más quests. Y entonces, una cosa a tener en cuenta. Cuando una quest se ha completado y tiene recompensa, hay que darle aquí para recolectar la recompensa. Y luego, las nuevas quests desbloqueadas al haber terminado un reto anterior, pues salen automáticamente. Y veis que salen con la etiqueta New. Bueno, aquí, ¿qué me dan? Recompensa. Tres generadores de cobblestone. Bueno, otra característica de este skyblock es que los minerales surgen así, de generadores. ¿Veis? Se pone un generador. Hay que esperar a que ese generador genere el material. Que veis que te lo pone ahí. Cuando hacemos clic sobre el generador, pues te pone cuánto falta. Y luego, cuando el material ya está generado, yo pico, obtengo el mineral y me sale el tiempo que falta para que regenere de nuevo. Y bueno, otra cosa sobre los generadores. Para quitarlos, es aquí, remove y lo volvéis a pillar. ¿Veis que los generadores aparecen siempre tipo como encantado, ¿vale? Item encantado. Para que se puedan distinguir de lo que son los materiales en sí mismos. Bueno, hay una quest que es de General Cobblestone. Que ahí, mientras que os enseñaba los generadores, la estoy haciendo casi sin darme cuenta. ¿Veis que también sale arriba, en el cartelito de arriba? Lo que voy a ir haciendo es ir cultivando por aquí, alrededor de la agüita, para poner más remolacha. Como consejo, os daría que vayáis guardando todo. Tengáis algún cofre por ahí hecho. Yo me voy a hacer aquí un cofre doble ya, para empezar. Y vayáis guardando todo, todo, todo. Porque os pueden luego servir algunas cosas que creáis que no os van a servir. Luego vais a ver que sí, que os pueden servir de mucho. Otro consejo que yo os daría es empezar a agrandar la isla cuanto antes. Aprovechar la tierra que ya tiene la isla para ir aplanando. Irla agrandando cuanto antes, para así poder tener más superficie cultivable y eso. Bueno, la quest de la remolacha es bastante sencilla, porque la remolacha crece muy rápido. Pero ya veréis, más adelante, algunas quests de cultivos son terribles. Como veis, los cultivos también son tipo generador, es decir, tienen un tiempo. Si tú le das así y no lo quitas, ¿vale? Para quitarlo tienes que darle a remove y quitarlo de esa forma. Bueno, ya he terminado la quest de la cobblestone. Vamos a ver qué más. De momento, ya digo, creo que las quests son parecidas. Aunque sí que es verdad que en la serie de Java, alguna gente me ha venido comentando, por ejemplo, cuando he dicho, tengo que pillar no sé cuánto de este material. Mucha gente ha venido comentando diciendo, oh, qué suerte porque en la versión de Berrock hace falta más cantidad. Entonces, parece ser que en esta versión como que te piden más cantidad de todo. Muy importante también, para los que no lo sepáis, aquí, si te caes, pierdes un porcentaje del dinero y un porcentaje de la experiencia que tengas. Bueno, una cosa, como sabéis, en la versión Berrock, como se puede construir así, dando clic hacia el bloque que tienes inmediatamente delante, aplanar la isla es bastante más cómodo que en la versión de Java. Eso sí. Bueno, volvemos a pillar la remolacha. Ves que me va saliendo arriba el avance, 25 de 30 de remolacha. Luego, otra cosa que veo es que para abrir los generadores tienes que darle con algo que no sea en la herramienta, porque si no, no se abre. Para abrir esa especie de menú, esto, con la herramienta, aunque le des clic derecho, no se abre. Tiene que ser clic derecho, pero con otra cosa. Bueno, vamos pillando los saplings de los árboles, muy importantes. Así, al principio del juego. Hay por ahí algunas quests que son de talar árboles y eso. Voy a irlo poniendo. Los árboles, como veis, también son de este tipo generador. Tienen un tiempo de crecimiento y ya está. Voy a talar esto para que ese árbol pueda crecer, si no, no crece. Por ejemplo, si un sapling ha pasado ya su tiempo requerido para que crezca, pero tiene un estorbo alrededor, no va a crecer. Aquí se va a quedar esto a cero y no va a crecer. Entonces, muy importante que tengáis despejado el tema. Conforme la isla vaya creciendo, os recomiendo hacer un almacén para tener vuestros cofres bien organizados, porque ya digo, al principio ir guardando todo. Aunque digáis, esto no lo quiero, no tenéis nada. Ir guardando todo al principio, que cualquier cosa es susceptible de servir. Y si no, y si no os sirve, siempre podéis venderla. Aquí, como podéis ver, dándole aquí a Shell Items, podéis vender cosas. Le doy ahí a vender remolacha y me da tres opciones. Esto, como digo, es muy diferente a la versión de Java. Por ejemplo, si vendo una remolacha, me va a dar tres monedas, 10 remolachas, 25. Pues bueno, si le doy, por ejemplo, a esto, ¿veis? Me ingresan ahí, ahí lo podéis ver en el menú de la derecha, 30 coins. Y ya está, ya he vendido unas cuantas remolachas. Una ventaja que le veo muy clara a la versión de Minecraft Bearer. Pues básicamente que puedes entrar desde el móvil. Entonces, ya veréis, conforme vayáis avanzando en este Skyblock, que algunas quests son muy pesadas. Pues bueno, con la misma cuenta puedes entrar y puedes ir avanzando en tus quests sin necesidad de, oye, de tenerte que poner en el ordenador. O si a lo mejor no tienes acceso al ordenador en ese momento, puedes ir avanzando algunas cosillas. Ya veréis que hay algunas quests y son una cosa que crea controversia en torno a este Skyblock, que son de esperar. Algunas quests son de esperar, por ejemplo, algunos árboles que tardan mucho en crecer. Pues básicamente hay que poner el árbol y simplemente esperar a que crezca. Y puede ser mucho tiempo. En este caso estos árboles tardan un minuto, pero luego ya veréis que más adelante hay otros que tardan horas, ¿vale? En crecer. Horas y, bueno, no os quiero desanimar porque hay algunos que tardan días. Entonces, pues eso, es muy importante poder tener acceso desde cualquier sitio al Skyblock para decir, venga, le doy un avance. Ya tengo hecha la parte de cosechar la remolacha, pero ahora me falta hacer las sopas. Conseguido. Me guardo las sopitas estas para tener alimento por ahí. No sé si seguir cultivando remolacha. Bueno, sí, voy a seguir cultivando remolacha para obtener dinerito. Luego, más adelante, hay métodos que están más OP de obtener dinero. Por ejemplo, conforme vayáis teniendo acceso a otras cosas, vais a ver que las zanahorias, por ejemplo, están OP para obtener dinero. Luego también el cacao, la caña de azúcar, aunque, bueno, la caña de azúcar se tarda un poquito más en desbloquear. La isla que te lleva a la caña de azúcar y todo eso. Bueno, otra cosita que tiene este Skyblock. Te avisa cuando las herramientas se te van a romper. Ahora mismo daría un poco igual porque esto es una herramienta de madera que no tiene encantamientos y tal. Pero creedme que cuando tengáis herramientas con muchos encantamientos encima, pues ya veréis que viene muy bien para evitar perder algunas herramientas que puedan ser muy valiosas. El aviso te lo da, te da como tres golpes de margen. Creo que desde la primera vez que te sale el aviso con tres golpes más rompes la herramienta. A mí esta la voy a romper porque me da igual, es un hacha de madera, es baratita, me da igual. ¿Veis? Avisa, otro y al siguiente ya creo que se rompe. ¿Veis? Ya se ha roto. Con la que os salga ese aviso en pantalla, parad porque si no os quedáis sin herramienta, ¿eh? Pillo la recompensa de esa quest, la de la remolacha. ¿Veis? Que me dan un cubo de agua. Por cierto, no perdáis el agua, no tapéis este agua y la perdáis, ¿vale? Y también otro aviso muy importante, más adelante cuando tengáis acceso a las islas que tienen lava, ni se os ocurra tapar la lava. Aprovecharla toda porque la lava es carísima. Si pretendéis luego comprar lava, vais a ver que la lava es carísima. Todavía creo que no me sale, no me sale. ¿Veis? Aquí hay cosas que van saliendo a la venta, pero que se van desbloqueando conforme vamos avanzando. No vais a poder comprar de todo al principio, sino que se va desbloqueando. Ahora mismo, pues como digo, no sale el cubo de lava, sale el de agua, 250 monedas. Pero luego veréis que los cubos de lava cuestan muchísimo dinero. Entonces, tenedlo en mente, cuando lleguéis a la isla donde aparece la lava, no desperdiciéis nada de lava. Tened cubos para guardarla. Con lo de llegar a la isla me refiero a que conforme vamos avanzando en estas quests, luego van apareciendo islas por ahí en la lejanía, tampoco muy lejos. Entonces podemos hacer un puentecito y en esas islas hay nuevos minerales, nuevos árboles, etc. Bueno, vamos al lobby. Tengo que desbloquear la isla de la planicie. Bueno, pues vamos a darle caña a estas quests para que aparezca la isla. Veáis lo que os decía de cómo aparecen las islas y ya me deja ir al hub. Lumberjack. Este es, bueno, pillar madera roble, estoy en ello. Y esto, let there be light, es hacer un horno. Un horno por aquí. Bueno, para conseguir aplanar la isla, agrandarla un poquito y también para conseguir material para luego ir a la nueva isla cuando nos salga, yo lo que recomiendo es ir picando por aquí e ir sacando toda la tierra que hay aquí en la parte de abajo de la isla. O sea, picar por aquí e ir pillando toda la tierra, porque si no hay que comprarla y cuesta mucho dinerito. Bueno, esta pala se me va a romper también. Ahí veis, me he quedado sin pala también. Ojo que ahora ya voy a terminar la quest esta del roble. Transformar 5 tronquitos de madera en carbón vegetal. Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Es pillar el carbón vegetal. Hágase la luz, parte 3. Craftear 20 antorchas. Tampoco sale la isla, me pide algo más. Upgrade. Me pide que haga un hacha, un pico, una pala y una azada de piedra. Hacha. Por cierto, daos cuenta que aunque yo ya había hecho un hacha de piedra, no cuenta. Las cosas hay que hacerlas cuando te sale la quest. Si lo haces antes, no te cuenta. Vale, ya está. Upgrade. Bueno, a ver, ¿qué más me pide esto? Oh, ah, vale. Ahora dice, una nueva isla aparece en la distancia. Ahí veis lo que os decía. Aparece una nueva isla allí. Bueno, pues siempre que aparece una nueva isla hay una quest que consiste en viajar a la nueva isla. Tal cual. Voy a pillar una poquita más de tierra. Y bueno, pues vamos a viajar a la nueva isla. Básicamente, pues vamos a hacer un puentecito y llegar allí. A mitad de camino creo que se completa la quest de viajar a la nueva isla. Ahí está. Ah, en esta ya hay generadores de vacas. Perdón, spawner de vacas. Los spawners son un poco diferentes a los generadores. Tienen un determinado nivel que se puede gradear con dinero y material. Y de hecho, bueno, os recomiendo que no lo subáis antes de que os lo pidan porque luego hay una quest que es de subir generadores. Os recomiendo que guardéis dinero y materiales para cuando os lo pidan. Estos spawners se pueden quitar. Si yo pico aquí, lo pico. Hay que tener cuidado que no se caiga, que no se os caiga al vacío. Y luego lo puedo volver a poner. Bueno, aquí en generador pues ya sabéis, o sea, ya os leéis lo que va a pasar. Que me van a pedir, va a haber una quest de pillar vacas. Si todos los animales que ha generado este spawner, en este caso las tres vacas, siguen aquí vivos, el spawner ya no genera más. Si yo, por ejemplo, mato una de estas vacas, pues después me va a generar ya una. Ay, que se va a caer. Como veis, como había matado a esa vaca, pues el spawner me ha generado otra. De hecho, mirad, hay una quest ahí que es de matar 30 vacas. Que sepáis, en las quests que son de matar animales o mobs hostiles, tirarlos al vacío cuenta como kill. Es posible que tarde un poco en contar la kill, pero cuenta como kill. Es muy importante. Cuenta como kill, pues eso, siempre que lo hayáis tocado, ¿vale? Si se cae el animal porque, yo que sé, porque le has picado un bloque debajo, no. Pero si el animal muere porque tú le has empujado, eso ya te cuenta como kill para la quest. Muy importante porque, bueno, ahora mismo son cosas de poco, pero luego cuando pidas matar cientos de bichos, es muy importante eso. Saber que te cuenta tirándolos al vacío. Recomiendo que en cuanto que podáis, tengáis un arco con empuje, con puñetazo, perdón. Porque eso facilita mucho la consecución de quest. Bueno, ya nos deja viajar al hub, así que vamos a viajar al hub, Skyblock hub. Bueno, esto también os lo quería enseñar. En el hub hay por aquí unas cosas que luego vais a poder tener en vuestra isla, pero que al principio solo las vais a encontrar por aquí. Por ejemplo, el yunque, el yunque para reparar cosas. Mirad, las herramientas y las armas, pues se van gastando. La armadura también, yo todavía no tengo armadura. Lo que podéis hacer es, con la herramienta que queréis reparar, le dais clic aquí y a cambio de materiales, os va a reparar esa herramienta. Por ejemplo, para reparar esa espada me pide una de cobblestone y le añade 23 de durabilidad. Ahí veis, le damos aquí a reparar y bueno, básicamente pues eso. Me repara la herramienta a cambio de gastar materiales de los que está hecha esa herramienta. Si es una espada de piedra, pues te va a pedir cobblestone. Si es de madera, como es por ejemplo este pico, pues me piden planchas de madera. Puedo reparar gastando solo una unidad del material, que veis que me suma una durabilidad. O gastando más y me arregla, digamos, me suma más durabilidad. Por ejemplo, si le doy aquí, veis, me va a arreglar el pico de madera, pero solo un poquito, ¿vale? Si lo quiero reparar entero, pues tengo que gastar más. Os va a pedir más o menos materiales en función de lo roto que esté. Bueno, esto es para comprar y vender. Esto no hace falta porque esto ya lo hace el aldeano. Tenemos por aquí el aventurero que básicamente lo que nos muestra son las quests. Esto también nos lo muestra el aldeano que tenemos en nuestra isla. Bueno, esto también es muy importante en la zona de encantamientos. Podemos venir aquí directamente a la mesa de encantamientos y damos clic con el ítem que queremos encantar. Y veis, me da opción de añadirle diferentes cosas. Por ejemplo, si yo le quiero añadir afilado o durabilidad a esta espada, le doy aquí y aquí me salen los requisitos. Me pide 2 de cobblestone, 4 de lápiz lazuli y 5 niveles de experiencia. Ahora mismo todavía no puedo encantar porque no tengo acceso al lápiz lazuli. Bueno, no he picado en la isla esa nueva que me ha salido. No he picado hacia abajo, que abajo seguramente hay carbón y no sé si había el lápiz lazuli. Si no está en esa isla, en la siguiente sí que sale ya el lápiz lazuli y podéis encantar cosas. ¿Veis? Como no tengo los materiales encima, dice no te puedes permitir esta actualización. Y luego también podemos encantar dándole a este NPC de aquí, al enchanter. ¿Veis que me dice qué quieres encantar? Y me da la opción en función de todo lo que tengo en el inventario. Pues yo selecciono, por ejemplo, yo que sé, esto y me sale lo mismo, la interfaz anterior. Otra cosa muy interesante también que hay aquí en el hub es esto. Los boosters u optimizadores. Estos boosters lo que hacen es, permiten acelerar los generadores, tanto los cultivos como los árboles como los generadores de minerales. Ahora mismo veis que me dice que todavía no tengo acceso. Esto cuando llegue a la determinada quest que me desbloquea los boosters, que no sé cuál es en este skyblock. No sé cuál es, porque cuando yo estuve jugando en el skyblock de Java y estuve desbloqueando todas las islas del overworld, todavía no estaban implementados, no habían metido el update que metía esto, los boosters, no existían los boosters. Entonces no sé exactamente en qué isla sale, no sé si en la de la madera de la sabana, en la de la madera de Abedul, no lo sé. Pero bueno, el caso es que en un determinado momento vais a tener acceso a esos boosters, que es, pues nada, pagando materiales, os aceleran la generación de vuestros minerales, con los generadores de minerales. Y bueno, la tercera cosa que podemos encontrar por aquí son los portales de acceso a las diferentes zonas. Pues aquí podéis ver que tenemos el portal al overworld, el portal al end, que todavía no está ni desarrollado el end, y por aquí tenemos el portal al nether. Aquí veis que si queremos desbloquear el nether, me pide una serie de cosas, me pide ojo de araña, hueso, bloques de oro, rotenfles, en fin. Todavía no tenemos acceso a esta dimensión. Básicamente cuando entramos en esta dimensión, pues me sale una isla inicial, como la que habéis visto aquí del overworld, pero en el nether. Bueno, volvemos a nuestra islita. Vamos a mirar si hay esos generadores de lápiz, porque ya digo que se me ha olvidado antes mirarlo. ¿Veis? Por esta zona de aquí se baja. Aquí podéis ver que hay generadores de carbón. Bien, las islas conforme os vayan saliendo, desguazarlas así por abajo, con cuidado de no caeros, ¿vale? Ir pillando todos los generadores posibles, también con cuidadito que no se os caigan al vacío. Aunque los generadores los podéis dejar aquí, donde salen, yo recomiendo irlos pillando, ir habilitando una zona en vuestras islas, os vais aplanando una zona, y vais colocando todos los generadores juntos. Yo esto lo puedo poner allí con los de piedra, vamos a viajar hasta allí, los pongo con los de piedra, así. Y luego, conforme vayáis teniendo más, pues vais habilitando una superficie mayor. Pero ya digo, es mi recomendación tener todos los generadores juntos, porque luego ya, cuando necesitáis pillar mucha experiencia, pues viene bien tener todos los generadores juntos, ir los picando, pim, 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 ir pillando la experiencia y todo eso. Por cierto, me voy a cocinar aquí una poquita carne, para reponer vida y todo eso. Y bueno, ya digo, no me suena que haya la bislazuli ya por aquí. Yo creo que en esta isla solo hay generadores de carbón. De guazar todas las islas en busca de materiales. Si tenéis que aplanar por aquí debajo, para que no se caigan las cosas, pues también lo hacéis y ya está, no pasa nada. Y vais pillando todo el material y todo eso. Casi es lo principal, cada vez que se desbloquea una isla, pillar todos los generadores que se pueda. Y luego, como digo también, pues pillar la piedra y la tierra sobre todo. Porque la tierra, si queremos comprarla, vamos a ver aquí cuánto vale. Son 100 monedas cada unidad de tierra. Es muy importante, que vayáis pillando la que os dan gratis. Y bueno, como digo a mí, este Skyblock me parece una opción muy chula para poderla jugar en Minecraft Bedrock. De todas formas, voy a probar más Skyblock para esta versión de Minecraft. De momento, he querido empezar con este de Cube, porque es uno que ya conozco. Ya digo que la serie de la versión Java lleva ya 30 capítulos. La podéis ver. Incluso aunque vayáis a jugarlo en esta versión, en la Bedrock, creo que en esa serie, en la serie de Java, vais a poder aprender algunas cositas interesantes. Aunque todo no es lo mismo lo mismo, pero algunas cositas os van a venir bien para luego avanzar en esta. Así que os recomiendo verla. Ya sabéis, ya os digo que tenéis el enlace ahí en la descripción. Y bueno, eso, a nivel de funcionamiento, el Skyblock yo lo veo bastante bien. Ya digo, como conozco el otro, lo veo bastante parecido. También es verdad que hay algunas diferencias. El interfaz es la más llamativa. También el tema de que los generadores me den la posibilidad de boostear de pago es una cosa que me ha llamado la atención y que no me esperaba en absoluto. Esto de desbloquear un 10% de boosteo. No es que pagues concretamente para el boosteo, sino que supongo que a la gente que tiene rango en el server le dan esa ventaja. Sí que es verdad que como en este Skyblock no estamos compitiendo contra nadie, pues básicamente lo que estás haciendo es acelerar un poco tu propia experiencia de juego. No te da ventaja sobre el resto de jugadores. No te da ventaja directa, me refiero, sobre el resto de jugadores porque tú no compites con esos jugadores. Y eso, como digo, que yo sepa, no está en la versión de Java. No sé, a lo mejor si tienes rango en QVCraft en la versión de Java también tienes una ventaja en los boosteos, pero no lo sé. Y bueno, como digo, me parece un Skyblock bastante chulo para jugarlo en esta versión, Minecraft Bedrock, tanto si jugáis en consola como si jugáis en Windows 10, o en móvil. Y bueno, por cierto, se me había olvidado pillar la recompensa de esta quest. Mil moneditas, ahí tengo mil moneditas. Si os caéis, no perdéis lo que lleváis encima, sino que perdéis un porcentaje de la experiencia y un porcentaje del dinero. Mirad, mirad lo que voy a hacer. Por vosotros me voy a sacrificar, me voy a lanzar al vacío y vamos a ver cuánto me quitan. Tengo cuatro de experiencia y mil treinta monedas. Vamos a ver cuánto pierdo. Ay, madre mía, madre mía lo que hago por vosotros. Yuhuuu. Pones muerto, reapareces aquí inmediatamente y ahí lo tenéis arriba. Se pierde 10% del dinero y 20% de la experiencia. Pero ojo, no me han quitado nada de la experiencia. O sea, si hubiera tenido cinco de experiencia, me habían quitado uno. Como no tenía todavía experiencia como para quitarme, no me han quitado nada. Bueno, que sepáis eso, que al caerte no pierdes los ítems. Eso sí, si tiras un ítem al vacío, si lo pierdes, eso sí, ¿eh? Y nada, hasta aquí llega esta review inicial y muy básica de este Skyblock de Cubecraft que simplemente quería ver qué aspecto tenía en la versión Bedrock. Decidme por los comentarios si lo jugáis, si lo jugáis en Bedrock, si lo jugáis en Java, si os gusta esta modalidad. Y bueno, cualquier duda también que tengáis sobre este Skyblock, si me la ponéis por los comentarios, pues bueno, yo trataré de ayudaros en la medida de lo posible si sé la respuesta. Insisto, la serie que tengo con más de 30 episodios de este Skyblock en Java os puede servir aunque juguéis en esta versión porque muchas cosas son iguales y podéis sacar muchos tips y muchos consejitos de por allí. Ahí tenéis el enlacito. Muchísimas gracias por verme. No olvidéis el like, suscribiros al canal si es que no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.